Maranita mía Yo tengo mi alma Que para ti solita morena Yo tengo mi alma Mujer preferida Dame el corazón Que esta canción Yo ofrezco mi vida La luz insentida De tu amor me baña Hermosa muchacha Linda morenita Que para ti solita morena Yo tengo mi alma Y morenita mía Si es que tu me quieres No me desesperes Brinda mi alegría Siento simpatía Si es que no me engañas Flor de la mañana Linda morenita Que para ti solita morena Y yo tengo mi alma Miro los rayos del sol en el jardín La belleza Rondaban los zumbadores con palabras que son ciertas Para escribir mis canciones con palabras que son ciertas Y yo tengo mi alma Y yo tengo mi alma Miro los rayos del sol en el jardín Y yo tengo mi alma Que para ti solita morena Y yo tengo mi alma 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 ¡Gracias!